Pero que la gente cuenta, tú date cuenta Y la real educación no se encuentra en una escuela La justicia no está escrita en la constitución En las iglesias no se encuentra Dios Mentira tras mentira, ¿por qué no soportamos? Los valores no importan, los prejuicios sobran Sociedad ahoga, sociedad absorbe, sociedad te crea Y cuando ya no le sirves, ella misma te destruye Lamentablemente en mis deseos No son siquiera opciones Lamentablemente lo que escribo No detendrá las cartas que no ves Pero escribo, y al menos mi mundo Ya no es el mismo que ayer Desearía que mi voz gustara los océanos Y alimentara los desiertos Desearía que el único gobierno Fuera el poder del pueblo Me gustaría que el dinero me expusiera Que nuestro hogar no fuera una celda Yo desearía, yo desearía Que todos fuéramos felices a pesar de los problemas Que todos amáramos, y respetáramos, y honráramos A madre naturaleza Porque de ella somos, por ella somos Y algún día todo este concreto se irá a la mierda Yo desearía, desearía, desearía Yo desearía, desearía Que esto que vivimos fuera solo una ilusión Desearía que la mentira no fuera la razón Me gustaría ver más árboles, no basura a mi alrededor Yo desearía, desearía es muy fácil Pero hay que trabajar Esto es Hip Hop Consciente Más que música Desde mi mente para tu mente Desde la montaña para todos ustedes Gracias por escuchar Error en el sistema presente El consejo autónomo del Hip Hop También está presente Esto es todo por mi parte Los dejo con Aya Juer Con un poquito más de rap ¡Gracias! ¡Gracias!